Bien, una vez definidos estos principios que deben de conformar la base de nuestro modelo de Estado, es cuando podemos hablar del modelo territorial. Porque el modelo territorial es una pieza más importante, pero es una pieza para llevar a la práctica estos principios. Y hoy nos encontramos con que en el debate público en España tenemos tres propuestas. La secesionista de los nacionalistas, la propuesta de restauración neocentralista y la propuesta socialista para la reforma y la mejora del Estado de las autonomías en un sentido y en un avance federal. Nuestro modelo territorial, el modelo de los socialistas, es un modelo que mejora el existente, que resuelve los problemas que se han ido detectando y haciendo visibles en estos años de desarrollo de las autonomías, que se basa efectivamente en la igualdad y en la solidaridad, y que también da una respuesta razonable a las tensiones territoriales identitarias, no a los nacionalistas, a las tensiones territoriales. Pero luego, si queréis, hablamos más de esto. Porque lo que sí quiero aclarar de principio es que esto no es una respuesta defensiva frente al nacionalismo, sino una oferta de convivencia para todos. Es una propuesta en la que todos, con nuestras diferencias, con nuestras singularidades, podemos sentirnos razonablemente cómodos, y que desde luego es una propuesta que no expulsa a nadie, que no deja a nadie fuera. Para situar en sus justos términos el debate sobre el modelo territorial en este momento, yo creo que hay que decir que, a pesar de las urgencias y de la prioridad que supone la crisis económica, no cabe duda de que esta también es una cuestión crucial en la política española, porque estamos ante propuestas y desafíos que pueden provocar fracturas no solo territoriales, sino fracturas sociales muy serias en nuestro país. Es evidente que el Estado de las Autonomías, surgido a partir de la Constitución del 78, ha desarrollado ex novo en España un modelo prácticamente federal, que ha transformado la antigua descentralización administrativa y provincial en una efectiva gobernanza multinivel, concesión de poder a las autoridades territoriales, provistas desde entonces de autonomía política, de recursos humanos, de recursos financieros, y es verdad que todo ello se ha hecho con altibajos, y que en ocasiones hemos atravesado crisis e incomprensiones, pero yo creo que nadie puede, sin faltar a la verdad, mirar el camino realizado desde el 78 y afirmar que esto ha sido un fracaso. Al revés, creo que el desarrollo autonómico de nuestro país es la historia de un éxito, me apunto a esa corriente. Nos ha permitido dar un enorme salto hacia la modernidad, hacia la igualdad de todos nuestros territorios. Muchos de ellos estaban absolutamente abandonados y marginados por un Estado que no solo era dictatorial, sino también centralizado. Y esa descentralización nos ha permitido a todos dar un enorme salto. Y cuando ahora nos encontramos con algunas posiciones que proponiendo una superación del modelo hacen una revisión de esta historia, de nuestro pasado, incluso del más inmediato, yo creo que es un revisionismo derrotista e interesado. Se nos dice esto, no funciona, ya a unos les sirve para pedir prácticamente el desmantelamiento del Estado de las autonomías y a otros les permite pedir la independencia o la secesión. Y un caso responde en realidad al objetivo de debilitar los poderes públicos en el marco de la respuesta neoliberal a la crisis que va desmantelando lo público y el otro al error de pretender escapar solos de la crisis, cuando lo único que en realidad se logra es debilitar las opciones de salida del conjunto y de las partes. Lo que proponen es borrar el pasado, olvidar el pasado compartido y ningunear los esfuerzos realizados por todos para plantear un futuro desde la nada como si la España actual o las sociedades actuales y reales no existieran. Bueno, los socialistas nos oponemos tanto a los recentralizadores como a los secesionistas. Y como decía antes, planteamos una reforma de nuestro modelo para modernizarlo, para adaptarlo a la realidad que vivimos, que reconozca de manera más clara los valores que defendemos a la vez que dentro de ese modelo podemos también dar respuesta a esa problemática territorial. Y efectivamente lo hacemos avanzando hacia un modelo o hacia un sistema federal. El federalismo no es tanto una cuestión de etiquetas como de asumir de una vez que el conjunto no irradia desde un punto concreto, sino que es la suma de las partes, la colaboración entre las partes, la corresponsabilidad de las partes. El modelo territorial en España a partir de la Constitución de 1978 se vincula en buena parte a responder a la exigencia de reconocimiento de su singularidad y a la demanda de autogobierno de las comunidades históricas. Esa exigencia y esa demanda siguen presentes y cualquier reforma del modelo territorial debe seguir contemplándolas y respondiendo a sus particularidades, pero eso no es suficiente y por eso el debate territorial no puede circunscribirse solamente a ese factor como algunos parecen plantear. Debemos también, como decía, ser capaces de corregir errores, carencias, avanzar en el modelo. Y entre esos errores y esas carencias está, por ejemplo, el que tenemos, efectivamente, tú lo decías, un sistema de reparto competencial confuso, conflictivo, que hace que los recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estén permanentemente al orden del día, sea una práctica habitual. Tenemos la ausencia de una verdadera Cámara Territorial, algo que está recogido en la propia Constitución pero que el Senado no cumple. Tenemos un modelo de financiación inacabado, insatisfactorio y tenemos una cosa importante que es una insuficiente colaboración institucional o interinstitucional entre las comunidades y el Estado. Es decir, la ausencia de mecanismos que permitan a las partes formar parte del todo, a las comunidades corresponsabilizarse también de la gobernanza del conjunto de España. Y son cuestiones a las que debemos de dar respuesta y hacerlo teniendo en cuenta cuáles deben ser los principios inspiradores del modelo territorial.